Hola, ¿qué tal? Mire usted lo que es capaz de hacer un incendio voraz en Alberta, Canadá. Negocios, casas, las personas han tenido que huir, hasta los turistas salieron corriendo. Lo mismo está pasando en Taiwán con un tifón. Gaemi ha llegado y ha azotado con vientos severos, fuertes inundaciones y bueno, ya se reportan víctimas mortales lastimosamente. Mientras, cerca de nuestra región, Bad, que es una tormenta tropical en el Pacífico, afortunadamente ya se formó un poquito alejada y continúa en mar abierto en el Pacífico, no representa peligro. Estamos monitoreando una onda tropical que avanza sobre o acercándose a Puerto Rico, mientras para esta jornada de viernes el viento del este estará transportando bastante humedad. Tenemos líneas de inestabilidad sobre nuestro territorio que nos dejan con posibilidades altas de lluvia desde horas del mediodía y así se moverán las tormentas de este hacia oeste sobre el territorio nacional con temperaturas todas por debajo de los 34, la máxima en la zona sur y el Valle de Sur le reportan una de 33 aquí en el centro con 27 y 29, 33 en unos puntos del occidente que de hecho en el occidente Copán, Graciela Empira, Santa Bárbara, incluso Intibucá deben reportar hasta 13 en el porcentaje de índice ultravioleta. Así que por favor precauciones. Y cierro con esta imagen porque continuamos para este viernes, se aumenta la llegada de polvo del Sahara y hacia el fin de semana. Así que por favor protegerse nariz, ojos y si es posible la piel. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente, sino como noticia. Que la pasen bien.